Seguramente todos nosotros, alguna vez en nuestra infancia llegamos a ver alguna película acerca de niños a los cuales por azares del destino les tocó crecer rodeados únicamente de animales salvajes y pudieron sobrevivir formando un vínculo con sus cuidadores. Y esto no está tan alejado de la vida real. Muchas veces escuchamos que la realidad supera a la ficción y el tema de hoy no es la excepción. ¿Qué pensarías si supieras que ha habido casos de niños que realmente han crecido en ambientes salvajes conviviendo con animales que son considerados como peligrosos? Prepárate para conocer esta impresionante historia. Nuestra infancia es una etapa de nuestras vidas donde adquirimos valores, capacidades y conocimientos que nos caracterizan y definen como las personas que somos hoy en día. Pues nuestros padres, profesores y familiares nos moldean para saber sobrellevar diversas situaciones y ver la vida de una determinada manera. Pero, una persona la cual se ha criado en la selva, en compañía de bestias salvajes, no puede aprender estas mismas aptitudes. Aunque lo cierto es que no deja de ser fascinante. La India es uno de los países más boscosos, habitando en sus densas selvas un gran número de especies fascinantes, además de ser uno de los países más ricos en cuanto a costumbres muy peculiares. Dos de las selvas más importantes de la India son la de Balú y Shere Khan. De hecho, la famosa película El Libro de la Selva está inspirada en los territorios de la selva de Balú y animales tan característicos como lobos, panteras y elefantes salvajes habitaban hasta hace poco por estos parajes. Lamentablemente, la acción del hombre ha propiciado que la mayor parte de las especies haya ido desapareciendo, algunas extinguiéndose de la zona. Aunque sigue habiendo muchos monos aún. Y entre ellos había alguien muy especial. El pasado 6 de abril del 2017, miembros de las fuerzas de seguridad de Uttar Pradesh, uno de los estados más importantes y turísticos del país asiático, se dio cuenta de que un gran grupo de monos estaba pasando por un sendero habilitado para excursiones turísticas, por lo que decidieron ahuyentarlos. Pero su sorpresa fue inexplicable cuando entre ellos vieron una pequeña niña de 8 años, a la que sorprendentemente los monos no agredían. En un principio se quedaron atónitos y no supieron cómo reaccionar, pero después de unos instantes, los policías decidieron sacar a la niña de ahí para llevarla con su familia. Sin embargo, los simios peleaban para que no se llevaran a la niña y comenzaron a chillar de manera estridente. Finalmente un oficial tomó a la niña a la fuerza y la montó en la patrulla, pero jamás imaginaron la sorpresa que se llevarían después. Los policías interrogaron a la niña por varias horas, pensando que había sufrido un trauma o estaba muy temerosa por lo que había sucedido. Le preguntaron acerca de cómo se había perdido en la selva, acerca de su familia y cuánto tiempo llevaba con ese grupo de primates. Aunque los agentes intentaron conseguir respuestas de todas las maneras posibles, se quedaron helados al descubrir que la niña no tenía la capacidad del habla. Por lo que la teoría más acertada es que la niña creció desde que era una bebé entre los monos y no había tenido ningún contacto con otro ser humano en su corta vida. Lo cual no se había visto en ese país y muchos otros desde hace siglos. El misterio sobre el origen de esta chica aún continúa vigente, pero realmente no se entendía cómo esta especie había adoptado a un ser humano dentro de su grupo. El Dr. Deca Sain, encargado desde el primer momento del mantenimiento y educación de la chica, ha comentado que sus maneras son aún muy similares a las de un mono. Pues aún se asusta con los humanos e incluso reacciona de una manera muy violenta cuando alguien se acerca demasiado a ella. Además de que tiene una forma de comer e incluso de caminar todavía lejos de ser como la nuestra. Y aunque el proceso de aprendizaje de la niña está siendo muy lento, varios especialistas dan fe de que hay progresos. Pues poco a poco está dejando de lado el andar a cuatro patas para hacerlo de forma erguida. Y a pesar de que el proceso será largo y duradero, probablemente en unos pocos meses podrás relatar su fascinante historia. Si te gustó el video dale like y ayúdame compartiéndolo. Te invito también a suscribirte a mi canal para recibir más contenido como este y unirte a mis redes sociales para estar en contacto. Antes de concluir el video me gustaría mandar saludos a... I Queen y José Narváez Mejía. Yo te deseo... Buenas noches. Buenas noches.